Otra vez me llegué a ti, me encuentro levantada Y me miras con deseos, cuando me preguntas nada Ay, vuelvo a irme de honra, y el sueño de otra cara Ay, vuelvo a irme de honra, y el sueño de otra cara Y me hubiera olvidado nada, pero otra vez que pasé Ya dormí en otros brazos, y en otras ganas de entender Hoy que tú volví a andar, y hoy día te encontré Descubrí que si te amo, cuando no te abresé Cuando sé, cuando se tiene el camino, la gente adora De cuando hasta adentro el amor me devora Es a mí que vive la felicidad Porque el amor, ese momento que antes no veía Todo tu canto y todo tu alegría Y solo tu amor, el amor, el verdad Y es que te ha olvidado tanto, y en todo otra vez que pasé Ya dormí en otros brazos, y en otras ganas de entender Y así como ni a andar, y dormida te encontré Descubrí que si te amo, cuando no te abresé Hoy lo sé, hoy lo sé que en mi camino nadie te adora el campo acá adentro el amor me devora, es a mí que vive la felicidad, cuando sé, cuando sé.